28 minutos del día lunes, la última semana, donde ya las expectativas van creciendo porque el tiempo se va terminando y va terminando con las dudas fundamentalmente de quién puede ser el triunfador el próximo domingo y tienen un papel fundamental en esto todas las consultoras, sobre todo aquellas que han tenido un prestigio destacado por sus aciertos y es lo que nos sucede con CB Consultora, que a lo largo del año ha estado trabajando mostrando las imágenes de los distintos gobernadores y demás y por suerte hemos tenido contacto permanentemente con ellos como es el caso de ahora que hablamos con Martín Bazán, vicepresidente de CB Consultora Buenos días Martín, ¿cómo estás? Un saludo, Arte, muchas gracias por la invitación Martín, ya falta poco ya inclusive estamos cerca de la veda para dar información pero se muestran números muy cerrados en el caso de Juntos por el Cambio y pareciera ser que va a ser una sorpresa Grabois o no es así? Bien, sí, nosotros hemos salido del campo hace algunas semanas atrás con una encuesta a nivel país de casi 2.000 casos, 3.000 casos, perdón en donde bien se marca esto que vos decís una interna muy pareja de Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio si analizamos individualmente por partido sería hoy para nosotros el partido más votado con 33% de intención de voto y en esa interna 18.7% para Patricia Bullrich 14.3% para Horacio Rodríguez Larreta una diferencia que para nosotros se viene manteniendo en el tiempo una Patricia Bullrich que se ha mantenido por encima del gobierno porteño y que sigue siendo si bien es cierto que las diferencias se han acotado creemos que Bullrich tiene hoy algunos puntos de ventaja sobre la reta en el caso de Unión por la Patria 30.4% consolidándose como la segunda fuerza más votada un 25.5% para Sergio Massa 4.9% para Juan Grabois en algunas proyecciones con algo más para Grabois pero yo creo que no superando el 7-8% 30.4% para Unión por la Patria 33% habíamos dicho para Juntos por el Cambio la tercera fuerza sería la Libertad Avanza de Javier Milei con 20.3% 4.9% para Juan Schiaretti y Florencio Randazzo bueno después vienen Moreno con 1.7% y la izquierda 1.5% Martín, ¿se puede proyectar el nivel de participación? ¿Vos crees que va a estar alrededor de los números que se han venido dando en la provincia? Si bien en esta encuesta nosotros no consultamos porque si bien se puede hacer pero bueno, las proyecciones más exactas se dan sobre la última semana y más cerquita de la elección teniendo encuesta que esta encuesta fue de la semana pasada bueno, se tiende a hacer ese trabajo más cerca de la elección preguntar si en los niveles de participación de todas maneras yo creo que va a ser un poco mayor a lo que fue en algunas provincias teniendo en cuenta que en provincias ha habido una participación cercana al 50 más cerca del 50 que del 60% creo que la elección nacional tiene otras implicancias si viene una elección paso donde los niveles de participación siempre son más bajos que en las generales pero no creo que sea tan bajo como los que hemos visto en algunas provincias creo que se va a extender un poco más y creo que también para nuestro trabajo es importante saber fiacientemente los niveles de participación seguramente en estos días tendremos algún estimativo más exacto Martín, ¿algún número de provincias de Buenos Aires tenés? ¿Han hecho algo en la provincia para saber si finalmente Santilli puede competir contra Kicillof? No hemos tenido ningún trabajo publicado sobre lo que estaría pasando en la provincia de Buenos Aires si tenemos algunas referencias sobre un Axel Kicillof bastante fuerte si bien Diego Santilli estaría peleando mano a mano hoy parece ser que Acto de Kicillof podría tener una reelección dentro de la provincia Siempre es bueno saber los datos de los centros más a ver, concentrados ¿Vos crees que puede ser que se mantenga la preferencia en lugares como Santa Fe o Córdoba? Sí, yo creo que va a haber distritos que van a ser claves sobre todo en la región centro va a incidir el factor Schiaretti que si bien Schiaretti en la proyección nacional bueno, tiene ese 5% cuando desglosamos en la región centro hoy Juan Schiaretti tendría un nivel de intención de voto de 16.2 alrededor de 16 entre 16 y el 20 lo cual hace que sea un factor fundamental quitando quizá algunos votos de lo que podrían ser de Juntos por el Cambio y creo que la principal batalla va a estar en la provincia de Buenos Aires una provincia de Buenos Aires donde Sergio Maza tendrá que recolectar la mayor cantidad de votos posible teniendo en cuenta que quizá en otros distritos pierda como bien decía Córdoba como bien decía Santa Fe y pierda por bastante entonces creo que su bastión tiene que ser la provincia de Buenos Aires y ahí es donde tienen que marcar la mayor diferencia posible con el resto de los candidatos para Patricia Bullrich la región centro va a ser una región importante la provincia de la región de Cuyo también una batalla mano a mano con Horacio Rodríguez de la Reta en Cuyo y creo que un Horacio Rodríguez de la Reta más fuerte en el norte la presencia de Gerardo Morales lo hace destacar quizá en la región del NOA principalmente en el NEA yo esperaría una sorpresa quizá de Javier Milei y en algunas provincias no me asombraría que Javier Milei sea el candidato más votado quizá alguna de las provincias más pequeñas pero bueno sigue teniendo una implicancia muy fuerte entonces podemos decir Martín que aunque sea por un margen ajustado puede ganar Patricia Bullrich que en Provincia de Buenos Aires Kicillof puede terminar triunfando y que en la mayoría de las provincias en el capital de provincias junto por el cambio puede lograr la diferencia necesaria para equilibrar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires sí totalmente creo que va camino a eso y también pienso ya en una elección más polarizada entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria quizá este término de elección de tercios que en algún momento se trabajó o se pensó pensando en que nosotros también en algún momento lo tuvimos a Javier Milei cerca de los 27 puntos bueno hoy se empieza a caer un poco ya que la figura principal de la Libertad avanzó y estaría viniendo 20 puntos bueno quedaría bastante lejos de los dos partidos más votados pensando en octubre vos crees que el caso de ganar Patricia Bullrich va a disminuir los adherentes a Milei y se van a trasladar esos votos hacia ella? eso puede ser posible yo creo que Javier Milei va a lograr mantenerlos no sé si crecer si no le va a permitir crecer si pensáramos al inverso y que Horacio Rodríguez Larreta llegara a las generales bueno ahí sí se podría esperar un crecimiento importante de Javier Milei en el caso de ganar Bullrich como nosotros entendemos que puede llegar a pasar Javier Milei quedaría en los 20 yo no sé si perdería muchos votos pero sí tendría podría mantenerlos y una Patricia Bullrich que yo creo que empezaría a pensar en el balotaje teniendo en cuenta que hoy ninguno de los candidatos tiene la diferencia necesaria como para ganar en primera vuelta sería muy complejo tendría que haber un salto de casi 10 puntos de algunos de los candidatos para ganarlo en una primera vuelta pensando en un balotaje y en algún discurso más cercano a los votantes de Javier Milei sin tratar de perder los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y que estos no se terminen yendo para algún otro espacio o para el voto en blanco Martín como siempre tan gentil te agradecemos este contacto con nosotros te mandamos saludos saludos a Cristian también no por favor muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno quedamos a disposición para ir analizando lo que vaya pasando de cara a lo que viene un paso y la general y lo que puede llegar a apostar después hasta luego hasta luego un abrazo